Estamos viendo el emocionante momento en que vivió la bellísima Viviana Ortiz Pastrana cuando fue coronada como Miss Puerto Rico en noviembre del pasado año. Y aquí nos acompaña Viviana, quien ya está lista para ir a Sao Paulo, Brasil, el próximo 12 de septiembre en busca de la corona de Miss Universo. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias por recibirme aquí. Y estás al rojo vivo. Perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿siempre quisiste ser reina de belleza o llegaste al concurso de manera casual? Siempre lo tuve en la mente ser reina de belleza, pero no me veía como una reina. Ya comencé en el 2007 a practicar pasarelas y hacer otras pasarelas de diseñadores puertorriqueños y fue entonces que decidí participar en Miss Universo Puerto Rico. Cuéntanos, antes de ser electa Miss Puerto Rico, tuviste que participar en un reality show en el que contra otras 40 candidatas participaste de varios desafíos. Hablan de esa experiencia. Fue una experiencia realmente que me encantó muchísimo, primero que nada, porque me habían hablado de que todas las muchachas eran como rivales. Y realmente estamos en competencia todas, pero de ahí saqué muchísimas amigas las cuales al día de hoy me llaman y me preguntan cómo me va, cómo me está yendo, cómo ha sido la experiencia. Sabemos también que eres cantante, que antes de participar en el concurso trabajabas como modelo profesional. ¿Cómo comparas esas experiencias? ¿Cuán diferente es y cuánto te ha ayudado esas experiencias previas para ganar el concurso? Pues realmente no te sabría decir si me ha ayudado o no, porque se me ha hecho un poquito difícil la transición de reina de belleza a modelo de pasarela, porque no es parecido, no es para nada lo mismo. Caminando en una pasarela tú tienes que vender la ropa que tú tienes, pero hoy día me tengo que vender yo como persona y tengo que expresarme ante un público, que es completamente diferente. Mira qué contraste, muy bonitas las fotos. Bueno, y Puerto Rico ha ganado el concurso de Miss Universo en cinco ocasiones. ¿Eso supone algún tipo de presión adicional? Cuéntanos sobre eso. Bueno, la presión siempre la vamos a tener porque yo creo que es una preparación en la cual estamos todas nosotras, o nos vemos en la situación. Llevo un año ya en preparación, hay muchísimas personas que esperan mucho de mí. Yo estoy dando todo por el todo y yo creo que me va a ir muy bien en Brasil porque tengo ese feeling. Sí. Bueno, déjame decirte que a través de nuestra página de Facebook, a través de la página nuestra de Twitter, algunos de los fanáticos nos han pedido que te preguntemos desde las medidas. Y bueno, yo pregunto lo que ellos me piden, ¿no? Y está escrito, eso no hay duda. Me han pedido que nos cuentes tu estatura, tus medidas, ellos quieren saber todo sobre ti. Bueno, mido 5'9", esa es mi altura, 5'9", y ¿qué más medidas quieren? Bueno, busto 34, cintura 24 y 36 de cadena. Eso es antes de las Alcapurries, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, te deseamos muchísimo éxito allá en Sao Paulo, Brasil. Por supuesto es una competencia sumamente reñida, pero bueno, ahí estará representada la Isla del Encanto. Exactamente, vamos a darle todo por el todo, para eso nos preparamos. Mucho éxito. Gracias. Gracias.